Música Me he quedado asombrado de ver que los arquitectos han hecho una obra magnífica en tan poco espacio, un hospital tan estupendo, tan precioso y con una tecnología tan tan grande que va a ser el disfrute de todos nosotros los que estamos aquí. Y lo vamos a disfrutar, lo vamos a pisar y lo vamos a hacer viejo. Y la verdad es que estamos encantados de volver al hospital aquí, a nuestra casa, todos los compañeros juntos y de hecho yo ya me he instalado aquí para empezar un poquito con todo el trabajo de las agendas de los médicos, de trasladarlas otra vez aquí, etc. Y no es que me guste, es que me encanta. La verdad es que este centro es una preciosidad y creo que va a estar todo el mundo muy integrado, creo que a la hora de, como ha dicho el doctor Minuesa, creo que van a poder hacer unas operaciones increíbles, que van a poder compartir con el resto de la red y eso es importante para que sepan otros compañeros qué es lo que se hace en este hospital y cómo les van a llegar a ellos los pacientes para luego poder tratarlos allí. Estoy muy ilusionada de volver a mi casa y de compartir con mis compañeros que hace tanto que no les veo. Durante este tiempo ha sido algo complicado y difícil para nosotros estar tan lejos, pero nos ilusiona muchísimo volver y sobre todo estar con toda nuestra gente. Me siento muy orgullosa de ser una de las pocas personas que han podido inaugurar el segundo hospital de fraternidad y les deseo la misma suerte que me desearon a mí. Porque yo que dejé el hospital lo vi cuando ya se había ido todo el mundo, que lo ves como estaba, que cuando ya está vacío se ve que está viejo, a ver cómo ha quedado ese, pues es impresionante. Estos cinco años hemos vivido la experiencia de estar in itineres en diferentes hospitales, lo cual ha sido un poco duro. El volver hoy es como volver a casa después de muchísimo tiempo y es un sentimiento entre emoción y sentirte la alegría, recordar lo que fue el antiguo hospital cuando vinimos y encontrar totalmente nuevo y una experiencia, pues como ha dicho nuestro jefe doctor Minuesa, enriquecedora y esperanzadora. ¡Gracias!